Está muy verde, está muy chunga. Entre nosotros, que solo nos movemos en este ambiente, es como ya llevamos un montón de años escuchando de esto, la realidad es que todavía vas por los polígonos industriales viendo carteles de corporates que facturan 500 millones de euros al año y pone marca de fruta arroba hotmail.com. Hay gente que usa hotmail como su correo corporativo, entonces está verde, no está más que verde. Te lo encuentras en el ecosistema startup y todo esto ya se oye bastante y hay métodos y todo esto, sí, pero en general. Yo creo que hemos hecho muchos esfuerzos, llevamos muchos años haciendo esfuerzo ya porque se conozca dentro del mundo de startup. O sea, yo vine en Mogollón de Vista a Valencia, yo le pagaba el billete, me venía aquí, vamos, el billete lo venía en coche, me la pagaba yo, a dar una charla en Meetup que había montado, o que sí, gratis, ¿sabes? A conocer gente. Me lo pasé muy bien también, pero ya te digo que fuera de ese ambiente, en todo el tejido empresarial y más en determinadas zonas, todavía no se usa hotmail. Me parece un resumen maravilloso, tío. Totalmente. Además que, sí, sí, o sea, yo lo estamos viendo porque en Product Hackers vamos, que hemos sido orientados a ayudar a la empresa a, bueno, a la empresa o a la empresa que haya levantado pasta, ¿vale? O sea, que en principio le estaban mirando a él. Les ayudamos a crecer y sí que empezamos a ver que empiezan a estar abiertos. O sea, incluso en empresas, por ejemplo, como cuando yo llegué a La Razón y les hablé de Product Hacking, pues me miraban así como este chaval que es, ¿vale? Pero luego, tío, entraron, y es una empresa que, o sea, tiene sus formatos de trabajo muy tradicionales, muy tal, y accedieron, tío, y estoy viendo empresas que son muy tradicionales, que no han hecho casi nada, que se lanzan. O sea, que mola también ver eso, eh...